Hoy, 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 lo que se mueve el avestruz, mira, 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 ¿por qué? Porque he venido pues a elegir un disfraz para este fin de semana que empieza el carnaval en Madrid, oye, y me he puesto lo que está generando furor entre los madrileños, los disfraces hinchables, fíjate, mira, 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 súper cómodos y súper divertidos para disfrutar desde este fin de semana hasta el miércoles de ceniza. Y por cierto, no es el único modelo que existe, también hay más, ¡que pase el hombre elefante! Mira, 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 César, de hombre elefante. Sí, esto está creando un furor, este año todos los disfraces hinchables están arrasando. Muévete, muévete. Venga, acompás, están arrasando junto a los disfraces de los 80. César es quien regenta esta tienda, disfraces tú y yo, ¿eh? Uy, yo, ahí, ahí, llevamos 50 años aquí en Madrid. 50 años, una tienda de disfraces que conocen todos los madrileños. Oye, ¿y dónde tenéis? ¿Cuántas referencias aquí? 15.000, más de 15.000 referencias. O sea, aquí hay disfraces de todo. De todo, desde 4,99 puedes encontrar disfraces hasta 899 que tenemos de Star Wars. Bueno, a ver, vamos a contar a los madrileños, ¿esto cómo va? Porque esto lleva un motorcito, ¿eh, chicos? Claro. Un motorcito que va, ¿a dónde? Aquí, mira, mira, mira. Lo llevas en el cinturón. Espera, espera, repite, repite. Lleva un motorcito, el cual va enganchado a unas pilas, que le llevas aquí enganchado en el cinturón. Cuatro pilas. Cuatro pilas, doble A y va hinchando. Y va hinchando. Cuando no lo quieres, por lo deshinchas y ya está. Y ya está. Oye, y no pesa absolutamente nada. Y va aquí con sus riendas para coger bien el avestruz y también el elefante, ¿no? Porque el elefante tampoco pesa. Nada, no pesa nada. Esto es muy cómodo de llevar. Se te han quedado las piernas un poco pequeñas. Sí, un poquito cortas. Es que no he crecido. Oye, bueno, estos son los disfraces que más furor están generando entre los madrileños para disfrutar este carnaval 2020. Pero fijaos, Noelia, que sigue mirando disfraces. Noelia, tú, ¿ya te has probado uno? Ya he preparado uno de los años 80. Bueno, vas de ochentera total, ¿eh? Total, total. Fíjate. Con la pulsera. De oro buena. De oro muera, que pesa un montón, sobre todo este pesa. Y con tacón, antes muerta que sencilla, ¿lo ves? Bueno, antes muerta que sencilla o con el chanda y los tacones arreglado, pero informal. Ahí, ahí, ahí. Y así me pasó frío. De martirio de los años 80. Bueno, oye, César, que nos están viendo muchos huerileños. Bueno, pues aquí los esperamos para que preparen toda su fiesta de carnaval. A ver, a ver, elefante, ¿cómo se mueve? Se mueve. Mira, mira, buena. Bueno, oye, nada, que aquí nos quedamos, que vamos a seguir, que nos vamos ya directamente al carnaval, ¿eh? Mira, mira, mira. Y se lo pasan.